historias del patujo cuando estoy con los niños yo les digo a los niños si ustedes quieren ser seguir siendo agricultores que es una gran cosa el ser agricultor que estás alimentando a todo un país especialmente el nuestro donde tenemos ya a nivel mundial pero que no se te corte la oportunidad de querer ser ingeniero de querer ser arquitectos porque no ha podido tener los estudios porque no ha podido ir a una universidad una de las cosas que hacíamos dentro del área de toda la parte norte era el hacer concurso entre los chicos les enseñábamos nos empoderábamos sobre sus derechos para que ellos también puedan demandar ante las diferentes autoridades porque nosotros estamos de paso entonces ellos van a tener que empoderarse de todo eso para luego poder demandarlo exigir sus derechos exactamente y hacíamos concursos de los derechos no feria y decíamos pucha a los chicos de la ciudad cuando se los premia es un viaje al campo no que salgan a respirar aire puro claro poder darle a estos chicos alguien se le ocurrió traerlos a la ciudad y antes de salir de sus lugares de origen se les preguntaba qué quiere ser y los niños no quiero ser tractorista quiero ser mototaxista claro quiero y cuando volvemos después de haberlos llevado los llevamos por ejemplo al colegio de arquitectos llevábamos al zoológico a los bomberos cuando regresan qué cambios de los niños ya querían ser arquitectos ya querían ser ingenieros ya querían ser pilotos o sea cómo es cuando uno no tiene una visión claro no o sea ellos no conocían más que ese su entorno pequeño no y cuando vinieron a la ciudad fue un cambio total para esos chicos hicimos equipo para que esos pocos recursos que teníamos se puedan multiplicar y podamos entregar a cada niño una mochila escolar todos los años entregamos durante cinco años una mochila escolar a cada niño que iba a la escuela todo mundo habla de que la niñez es el futuro si nosotros no empezamos a trabajar ahora no va a tener futuro y creo que eso es lo importante de nuestros niños que podamos darles las herramientas necesarias para que ellos sean libres de elegir lo que quieran ser después biencísimo y eso es lo que se ha priorizado en la gobernación con estos proyectos que ha llevado adelante que justamente usted mencionaba de que no existen colores políticos para los niños así lo remarcaba el gobernador y él me dijo una vez me dijo Lidia quiero darle mayor mayor fuerza a los proyectos que se están realizando yo le dije la pena que tengo es que se lo maneja a nivel político me dijo no el tema niñez no tiene color político aquí todos somos rojo amarillo y verde y creo que hemos avanzado a pasos agigantados mucha gente no creyó el otro día visité al sector gremialista y cuando estaba hablando con sus dirigentes me decían dicen cuando nos visitaron por primera vez nosotros decíamos estos políticos que quieren venir a hacer política acá nos pusieron muchas trabas y hoy por hoy no nos dejan irnos hoy por hoy ellos han entendido lo que es el programa y quieren extenderlo a más historias del patujú no 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 Gracias por ver el video.